Música Soy Nora Iniesta, artista, artista plástica y visual y en este momento me encuentro exponiendo en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Carafa de la Ciudad de Córdoba La muestra, la que se está llevando a cabo en este momento en el Museo Carafa se llama Itinerarios Itinerarios, ¿por qué? dirán ustedes porque es un recorrido, podemos decir así, por mi obra desde el año 1980 partimos, yo en 1980 vivía en París me fui de la Argentina con el premio George Braque y también a participar de la Bienal de Jóvenes en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Duos entonces con curadoría de Rodrigo Alonso, un gran crítico quien ha hecho además los textos de la muestra decidimos iniciar esta serie básicamente de collage y objetos desde el año 1980 hasta la actualidad es decir, hasta el 2022 partimos, el inicio de la muestra habla de mi llegada a París de la utilización de papeles de uso cotidiano lo mismo que yo hacía en Buenos Aires y sigo siempre haciendo pero en este caso radicado en París para casi de inmediato pasar a una serie que hago yo en el año 1985 que se llama Buenos Aires por 365 Nora Iniesta 1985 que son 365 obras como los días del año y que se expuso en el Centro Cultural Recoleta digamos en sus inicios luego seguimos con collage año 2008 hemos traído dos abecedarios que hemos elegido específicamente para esta muestra uno del año 1991 que es pura imagen expuesta en la fundación del Banco Patricios y otra del año 2003 ya con una simplificación de imagen se habla nada más en ese caso de acciones positivas para seguir hacia adelante con más y más collage hasta llegar al hoy donde prácticamente trabajo mucho sobre el blanco y celeste sobre los colores de la patria con un personaje central que se ve también en la muestra que es la niña argentina con ese gran ploteado que se da inicio a la muestra al ingresar a la sala es una niña que surge en el año 2001 o sea que ya es mayor de edad y que sigue vigentemente recorriendo mis muestras y presentando a esa niña lo suficientemente autorreferencial que orgullosa viste su delantal blanco y ahí damos la importancia a la educación que porta su escarapela y su orgullo si se quiere por todo lo que era participar y sigue siendo de fechas patrias ¡Gracias! Hola, soy Rodrigo Alonso curador de la exposición Itinerarios del artista Nora Iniesta que se está presentando en estos momentos en el Museo Carafa de la ciudad de Córdoba una exposición que es en algún modo retrospectiva de 40 años de trabajo con referencia a distintos momentos de la obra de Nora Iniesta desde un primer momento importante cuando gana el premio Brac y se va a vivir a París hasta toda su producción posterior que se va desarrollando principalmente en la Argentina y que va adoptando un montón de temas y tópicos que tienen que ver específicamente con nuestro país si vienen aquí al museo van a encontrar una exposición que focaliza un poco en nociones como la patria la familia el hogar la femineidad temas que fueron abordados de distintas maneras a lo largo de los años por este artista y que estamos exponiendo aquí de manera sucinta en un breve panorama para que ustedes puedan conocer la obra de Nora Iniesta esta obra en particular que tenemos que tenemos al lado mío se llama La Poética y es del año 2005 y es un homenaje a Florencio Molina Campos un artista popular si se quiere a partir de los calendarios que él realizó para la firma o para la empresa Alpargatas creo que todos los que tenemos cierta edad hemos visto en infancia en talleres mecánicos en almacenes sus imágenes campestres es alguien al que yo admiro enormemente pensemos también la importancia que tuvo para Walt Disney cuando lo conoció que lo quería y lo llevó de hecho a Los Ángeles por su por su traza por su modo por su imagen y en este caso como yo vengo trabajando siempre con collage y con papeles absolutamente de uso cotidiano encontré estas imágenes que si las damos vuelta son pequeños calendarios de bolsillo con lo cual cuando me llegan a mí me encantó poder trabajar con esos papeles y poder armar como compongo siempre una obra pero una obra específica de lo que es el campo de lo que es la Argentina con lo cual en la repetición trato de darle movimiento a ese caballo que viene digamos de derecha a izquierda dando además una situación campestre que es raro como imagen encontrar en mis obras dado que la mayoría de mis obras hablan de un cotidiano que tiene que ver mucho más con el interior con el interior de las casas con lo doméstico y siento que esto no deja de serlo pero que es campo y que es campo argentino quiero invitarlos a todos los que estén en Córdoba o cerca o puedan venirse hasta el Museo Emilio Carafa frente a Plaza España a ver esta muestra dado que los artistas si bien hacemos la obra primero en nuestro estudio y con una gran necesidad de expresión necesitamos muchísimo de la mirada del otro con lo cual nos es muy importante la visiten esta exposición es posible verla hasta el 5 de junio de este año así que los espero los esperamos y no dejo de agradecer al museo y a toda su gente por toda la tarea llevada a cabo para el armado el desarrollo y la concreción de esta muestra los espero ¡Gracias!